¿Qué es el carcinoma de células basales nodulares? El carcinoma de células basales nodulares es la forma más común de cáncer de piel. Aparece como una pequeña porción levantada de la piel y puede variar en color desde el blanco perlado al rojo al azul oscuro o marrón. Puede crecer con el tiempo y puede comenzar a agrietarse y sangrar. Este tipo de cáncer a menudo se extirpa quirúrgicamente y el área se controla para garantizar que no regrese. Este tipo de cáncer de piel comienza como una porción pequeña y elevada de piel que aparece como un nódulo. Crece fuera de las células basales en las capas inferiores de la epidermis. Este pequeño tumor se inflama hacia arriba y hacia afuera, causando que la piel se ponga roja e irritada. En algunos casos, el nódulo se vuelve blanco e incrustado alrededor de los bordes e incluso puede comenzar a sangrar. El carcinoma de células basales nodular generalmente ocurre en la piel de la cara en cualquier lugar entre la línea del cabello y la boca, aunque otras áreas pueden verse afectadas. Existen otras dos formas de carcinoma de células basales además del tipo nodular. La versión de lesión pigmentada de esta enfermedad produce nódulos elevados oscuros que pueden aparecer de color azul o negro. Es similar al melanoma y puede confundirse a menudo con él. El tercer tipo de carcinoma de células basales es solo superficial y se muestra a sí mismo como un área roja escamosa que puede formar escamas. Este tipo a menudo se confunde con otras irritaciones comunes de la piel como la psoriasis y el eczema. El tiempo que una persona pasa al sol y la pigmentación de su piel son dos factores determinantes principales en el desarrollo de carcinoma de células basales nodular. Los individuos de piel clara son más susceptibles a esta forma de cáncer de piel que aquellos que tienen una piel más oscura. Los hombres son estadísticamente más propensos a desarrollarlo que las mujeres, y también es más común en aquellos que tienen más de 45 años. Las personas que son de piel clara y pasan mucho tiempo al sol deben revisarse regularmente para detectar carcinoma nodular de células basales. Si experimentan una herida abierta que no se cura después de tres o más semanas, y un crecimiento que sigue aumentando de tamaño y muestra vasos sanguíneos a través de la superficie, es posible que deseen ponerse en contacto con un dermatólogo de inmediato. El tratamiento para el carcinoma de células basales nodular generalmente implica la eliminación del crecimiento canceroso a través de una variedad de medios. La criocirugía consiste en congelar el cáncer y extirparlo. La electrodesecación y la cirugía con laser implican quemar el tumor, ya sea con químicos o con un rayo de luz, y extraerlo. La extirpación y la cirugía micrográfica es la extirpación del tumor mediante herramientas quirúrgicas, en la medida en que también se extirpa y examina el tejido sano para garantizar que todo el cáncer haya desaparecido del cuerpo. Por lo general, los pacientes corren el riesgo de que aparezca un nuevo crecimiento en un área cercana por un periodo de dos años después de la cirugía.